Nicola Porchela expone a Rafael Cardoso sobre el fin de su relación con Cachaza Nicola Porchela visitó el set de América Hoy hace algunos días para contar todos los detalles de su viaje a Qatar con Rafael Cardoso y no dudó en opinar sobre la polémica separación del chico reality e incluso se atrevió a confesar el motivo Está triste O sea, no, tampoco no está mal, es de hombres también decir que estás mal Sí está triste, pero él hablando del viaje me dijo, me tenía que pasar porque me ha hecho mejor persona de verdad he visto los errores que he cometido a lo largo de este tiempo y sé que no los volvería a cometer Fermo se levanta a las 5 de la mañana y comienza a trabajar, es desesperado por hacer dinero, por trabajar entonces creo que a veces esa fue su preocupación número uno Rafael Cardoso se pronuncia sobre su ruptura con Cachaza, la paso solo y si me afecta Rafael Cardoso decidió romper su silencio por primera vez y habló de su reciente rompimiento con Caro Relly es que el chico reality confesó lo mucho que le ha chocado haber dado por finalizada su relación con la modelo tras 12 años de relación Yo amo la soledad, pero demasiada soledad también te hace daño Tengo una relación de 12 años y ahora paro un poco, paro solo y sí, sí me afecta Es un error que va a seguir fallando, fallando, fallando y nunca va a aprender Yo creo que corregí muchas cosas que venía fallando y nada, ahora yo creo que soy una mejor persona Yo tenía que pasar por eso Canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video